Villahermosa, Tabasco. 15 de mayo. Productores de Simón Sarlat, Centla fueron atendidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP quienes manifestaron la molestia por los apoyos no entregados de parte del proveedor bajo concepto de alambre de púas que entregó la dependencia vía Vales. Desafortunadamente los productores cedieron sus derechos, endosaron, para recibir beneficio. La SEDAFOP tomará cartas en el asunto para resarcir anomalías que se presentan, en este caso deslindándose de la situación, ya que el apoyo de paquetes tecnológicos se otorga directamente a los productores, sin intermediarios.